Brujería con cabello. El cabello negro es demasiado potente y poderoso. Se suele considerar que el cabello negro simboliza fuerza y poder, posee un poder seductor que hará la energía de la persona atractiva. Mientras que el cabello rubio posee curación y poder positivo para ayudar a los demás y a ti mismo, se dice que quien lo porte recibirá energías positivas para brindar apoyo y curación a ti mismo y a su alrededor. Pero el cabello rojo posee un poder único e impredecible. Suele estar muy relacionado con la pasión positiva y la inspiración. Es por eso que quien lo porta adquiere una energía atractiva y pasional. Y para finalizar el cabello gris o blanco posee poder y sabiduría. Es por eso que el pelo blanco de las personas mayores se asocia con la sabiduría y comprensión de la vida, siendo un testimonio de haber superado muchas pruebas difíciles en la vida. Ve a mi perfil a ver la siguiente parte. Para pedidos de mi tienda esoterica lecturas y trabajos de toda índole, contáctame.